En la generación del 80 vamos a tomar un par de autores, porque no podemos ver todo, pero vamos a tomar un par de autores de referencia, y luego vamos a analizar en la segunda parte de esta clase, después del descanso, los monumentos del centenario. Entonces empezamos con, esto es simplemente un repaso de la clase anterior, nos encontramos que tanto la arquitectura como la escultura en el siglo XIX tiene la pérdida de originalidad, como hemos mencionado, lo que hay es un desarrollo tecnológico, pero estilísticamente está anclado entre el neoclasicismo y el romanticismo. Tal vez la pintura, que es una rama del arte que no tocamos por suerte en nuestra clase, sino sería infinita, es lo que va a tomar más protagonismo en el siglo XIX. Pero digamos que en escultura y en arquitectura, especialmente la mirada del siglo XX siempre fue de denostar lo que se produjo en el siglo XIX en la arquitectura de monumentos. Entonces, como fue denostado y despreciado, hubo pocos estudios. Durante toda la primera mitad del siglo XX era despreciar lo que se había hecho en el siglo XIX. Y en nuestro país, que siempre tomamos esas modas con cierto retraso, esta tendencia duró prácticamente hasta los 70. Considerar que había que estudiar solo a los pioneros del racionalismo y de la modernidad y todo lo que en el siglo XIX era despreciable. Una cuestión muy grave, porque eso significó que se ha demolido mucho patrimonio al considerar ese desprecio. ¿No es cierto? Bueno, pero esto ya lo hemos visto. Ilustrando en pocas imágenes, siglo XIX entre neoclásico y romántico, expresado en el monumento público. Como decimos, les pongo siempre estas diapositivas porque es como expresar los progresos que hubo en la ingeniería civil y el poco progreso que hubo desde el punto de vista de la originalidad o del estilo. Porque acá podemos ver una escultura que tiene influencia de la Grecia helenística o de la Grecia clásica o del barroco, pero el esfuerzo que vemos más que nada es de la ingeniería civil. Bueno, y como decimos, no podemos introducirlo en este curso, pero si hay inquietudes podemos hacer fuera de las actividades del curso todo lo que es el patrimonio funerario, que es muy importante y son las nuevas investigaciones que estamos desarrollando. Que es muy importante en el siglo XIX el patrimonio funerario porque, como ustedes saben, el cementerio público es una invención nueva también, de periodo post-napoleónico. Entonces, a partir de la Revolución Francesa aparece este espacio nuevo, que es el cementerio público, donde durante el siglo XIX, como es un lugar nuevo, se van a desarrollar todas las experiencias del eclecticismo y del historicismo habidas y por haber. Pero eso es un gran laboratorio, el cementerio público, para ver este elenco de estilos que, en nuestro caso, imagínense que estamos tratando en este encuentro, Generación del 80 y Argentina del Centenario, fue el gran auge del cementerio La Recoleta y de otros cementerios que también están presentes en el río La Plata. Por ejemplo, yo los invito a que crucen el río y en Montevideo, y en Uruguay en general, en Montevideo, ustedes van a ver un patrimonio público en los cementerios impresionante. A veces nos preguntamos cómo una nación con tan escasa población ha presentado tal elenco de monumentos. En los distintos cementeres, solo Montevideo tienen para entretenerse. Bueno, esta es la estética que va a estar presente en nuestros monumentos desde la generación del 80 hasta el centenario. Una estética recargada que tiene como fuente principal, yo diría, el resurgimiento italiano. Ustedes han identificado perfectamente cuando vieron esta imagen que han dicho que les parece que es el Congreso de la Nación. Muy bien, porque prácticamente estamos hablando de los arquitectos y los escultores de la misma generación que operaron en Italia. Una Italia que era un país nuevo, desde el punto de vista constitucional nuevo, de manera tal que cuando se hizo la capital de Italia en Turín y luego en Florencia, y luego en Roma, la última capital y actual del reino de Italia, hubo que hacer monumentos y edificios porque no lo había, porque no había un país unido. Entonces, los edificios que se hicieron en Italia, nosotros vamos a tener un eco en nuestro país. La obra, imagínense, Francesco Tamburini, Vittorio Meano, Juan Antonio Busquiasso, que nos van a imprimir esa estética. Gracias.